¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis chicos? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo como un vídeo que tendría que haber sido ya de diciembre a mediados porque, vamos, somos los únicos pringados que lo subimos en enero pero es que entre que lo planeamos tarde, que todos tardaron mil años en comprarlo porque, bueno, yo fui la primera en mandarlo así que estoy proud y que correos en Navidad es una mierda. Pues nada, que casi ya es del año que viene. Como estáis viendo por el título, hoy os traigo un amigo invisible con un montón de amigos que ya conoceréis, digo yo, porque son mi squad. Yasmineta, Pedri, Rocío, Suerili, Merton, Rocío, ¿lo he dicho? Carlos y José Erra. Somos YouTube de Paz y cada uno de nosotros está haciendo un vídeo en su canal o sea, abriendo su regalo del amigo invisible. No os voy a decir a quién regalillo, tenéis que verlo por vosotros y he de decir que el mío sé que Carlos no es, que José Erra no es, que Rocío no es y que Mer no es. Así que no es tampoco tan sorpresa porque es que, a ver, he sido la última que le he llegado. Entonces, ¿qué pasa? Que como somos tan amigos y hablamos por privado, en plan de Tía, ¿y qué tal tu amigo invisible? No me ha llegado. Ay, ¿y el tuyo? Pues me regaló no sé quién. Por si vienes de alguna en el canal de mis queridos amigos, yo soy Raquel, encantada. Te invito a que te suscribas porque subo vídeos casi todos los sábados y algún que otro miércoles. Y nada, yo creo que vamos a pasar ya a abriendo el regalo porque tengo muchísimas ganas. Son las 4 y 56 y yo me voy a ir a las rebajas, así que tampoco quiero tardar mil años. No he visto todavía el Remirende y tengo miedo de ir a la taja y verlo porque no sé, no, quiero que en verdad, o sea, no sorpresa, pero sorpresa. Hay un montón de cosis. Esto me suena que es de una chica, a ver, no sé, me suena, no sé, que los chicos no digo que no se le ocurren, pero, mirad. Antes de nada, un juego. Tienes que ir abriendo los paquetes para orden y lo último a la carta. Espero que descubras quién soy antes de leerla. Ahora, empezamos. Vale, vamos a ver. Uno. ¡Ay, que son chokers! ¡Que me encanta! Que son 3, pensaba que eran 2. Del Primar, yo creo que ya sé quién es. Jazz eres tú. Como sea Jazz, te juro que me muero, que me muero, te lo juro. Oh, no sé quién es, pero por aquí veo el número 7. Vale, vamos a dejar la carta por ahí. No la voy a leer. Esto no lleva número. Hola, me he perdido. Pues abro esto, ¿no? Porque es que se supone que sé que no tiene número. Ah, no, porque mira, por aquí hay otro post-it pegado. Espero que te guste, sí, igual que sí. Vale. Es que no sé si estoy desenfocada o no, me pongo nerviosa y aquí hay mucho... Rí, 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 rí. Oh, verás tú. Pull&Bear. Me encanta, encima es crop top y es ancha y... No sé quién eres, pero... Yo votaría por Jazz, porque le dije un montón de veces que mi tienda favorita es Pull&Bear. Creo que Pedro también lo sabe. Bueno, en verdad creo que todos lo saben. Me flipa, ¿eh? Me flipa. Mierda, ya la he marchado de maquillaje. Vale, aquí está el 3. Los otros no tienen. No. ¿Sabéis cuando estoy pagando en Primark y hay como un montón de bolas con bragas? Bueno, bragas o tangas, pero que sea un tanga por lo menos. Que me dé miedo, por favor, pero esto a mí me queda enorme. Bueno, me hacían falta, en verdad. Se lo he dicho, creo que todavía ya no me digas que todo esto ahora... Es que no tiene el número, tío. Este tiene el 7. Así que voy a abrir los otros primero. ¡Ay, que son pintaguñas! Me encanta. El color para verano es súper bonito. Es de Rimmel London. Supongo que sea bueno, porque Rimmel London, que sepa, es una marca buena. I don't know. ¿Qué es esto? Matte Lip Cream. Soy una bruta. ¡Que me encanta! Eh, me... me gusta muchísimo. ¿Huele? No sé cómo explicarlo. A coco. No, no sé cómo huele, pero huele súper bien. Tengo como un gloss que es como de... cereza. No. Mora. Y sabe y huele también a eso. Y por último, bueno, por penúltimo, mi pintorabios. No. Makeup Revolution. ¡Wow! ¡Wow! No. Me encantan los granates. Y hace dos semanas perdí el mío. O sea, el que tengo ahora es el primer porque perdí el mío. Así que... Te amo. Eres jazz. Eres jazz. Eres jazz. Porque... Porque tienes que ser jazz. Y por último, el número 7, que estoy para apostar que es una foto. ¿Ves? No. ¿Qué es lo que me voy a poner? Eh, mirad, está en el fondo, eh. Os juro que ha sido coincidencia. Es que... Qué guapa es. Lo como. Mirad, es una funda para el iPhone y le he puesto una foto nuestra. Y me la voy a poner. Me la voy a poner. Soy súper puta abriendo las cosas, pero es que no puedo aguantarme. ¡Qué guay! Joder, tía, muchas gracias. Mira qué bonito. Además queda como con un tono súper... No sé, como blanquito. Y ahora la carta. Tía, marcha a la misma de casa, ¿vale? Vale, ya saliste. Avísame cuando te queden... Abrir lo último. No te saltes las reglas. Os... Eh... La letra, eh. Súper bonita. Dos horas después. ¿Qué? Me dice... Espero que te haya gustado mucho los regalos, sobre todo la camiseta, que no se puede cambiar porque la rompí yo. ¿Que la rompiste? ¡Ah! ¿Qué es hecha por ella, mimeo? Eh, me encanta, eh. No me la esperaba. Pensaba que hubiera sido comprada así. Tenemos que hablar más, jo. Madrid te espera y ya sabes que mi casa no te falta. Muy pronto, chicos. Muy pronto. I hope it. I will hope it. Por ejemplo, corrernos en colegio. Bueno, que hay un momento. ¡Muchas gracias, mi amor! Me ha encantado todo, todísimo, todo. Muchísimas gracias. Te quiero un montón. Y que muy pronto nos vemos que este año, vaya que sí promete, vaya que sí promete. Y bueno, chicos, yo me voy ya. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que vais a tener por ahí, por la i, el resto de mis amigos, que por aquí están mis redes sociales y que nos vemos el sábado que viene con un nuevo vídeo. ¡Os amo!